Si se puede, lo más adelante posible. Voy con Ignacio Sabino y con Oscar Zapallito Sánchez. Un placer compartir con un chaqueño, como es Oscar, y con Nacho, que está corto de presupuesto y ya esta última no corrió, no llega con el presupuesto para correr las próximas carreras, así que al ver que estaba en esa situación lo invité, un referente de Ford. Así que la hinchada de Ford muy contenta y, bueno, para mí, obviamente también contar con Nacho, entiendo que es una ficha muy importante.